Viene, se acerca, te mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia, es el tema del día. En Segundos Afuera. Bienvenido al aire Pacho Armandoli nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora te damos aire ahí. Muy bien, muy bien. Y después de haber escuchado el blog anterior de ustedes... ¿Qué hicimos el blog anterior? Hicimos la nota de Eduardo González, estuvimos hablando de la correcaminata, cosas serias hicimos. No, no, realmente me han divertido muchísimo, chicos, y se lo agradezco de todo corazón. ¿Ves? Acú, díganme cuando... Te tengo mal el comodo del pelo, che. No, pero no te pongas muy... Estoy muy charrio. Estás enloquecida con este tipo de... Estás como Britney. Te falta grabarte como Britney. Oops, I did it again. Lo otro que hizo Britney no lo voy a hacer yo. Por favor, te lo filmo. Lo otro que hizo Britney con transparencia. Mostró la pochola, Britney, ¿no? Estuvo con algunas transparencias que, más que transparencia, se mostraba bastante, ¿no? Está complicado. Preocupa la salud mental de Britney Spears porque se está filmando en situaciones exóticas, en situaciones extrañas, la verdad que... En serio. Porque muchos Britney... Si tenés un adolescente, un hijo adolescente o infante, que deje de seguir a Britney. Que no lo vea, que no lo vea. No veas eso, mamá. No veas eso. Y si tenés treinta y pico y conviviste con Britney en MTV, seguila. Es tu momento de brillar. Qué lindo que sos. Es ahora. Si te calentaba, cuando decías... Oops, I did it again. Es ahora. Lo que pasa es que todo es muy free Britney, free Britney. Capaz que Britney necesitaba como un poco de acompañamiento. Capaz que el padre se excedía, es cierto. Pero capaz que un poco de acompañamiento estaba bueno dejarle porque la verdad que me parece que estaba ardeando un poco. Pero no venimos a hablar de Britney Spears. El tema del día no es Britney Spears. La encuesta es, ¿conocés a Britney Spears? Salió a preguntar él por medio de negocheas. Adri me hizo acordar de muchas cosas. Mencionó una bebida, un elixir. Ah, Montefiore Custodio de Honor. Me hizo acordar al Bordolino en Sallé. No, le echabas al Citroën y salía, arrancabas. Montefiore Custodio de Honor era tremendo. El Bordolino en Sallé. Bordolino tomamos en Bariloche, me acuerdo. Más que después nos olvidamos las cosas porque no me querían imaginar. Bueno, eso, nada. Me hicieron reír mucho y la verdad que se los agradezco de todo corazón. Y también por haberme aguantado este tiempo. Saludos a la gente que disfrutó del talacasto. Bien, perfecto. ¿Cómo era el champán de pobres? Champán de pobres, sí. Qué lindo que sea. Bueno, no, salimos a la calle. No vamos a hablar de nada de esto, gente. No vamos a hablar de nada de esto. Salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre el chat GPT. ¿Por qué? ¿Por qué? Se dio a conocer hace unos días atrás una información que daba cuenta que nueve de cada diez estudiantes universitarios usan chat GPT. Muy bien. ¿Cuántos? Nueve de cada diez, el 90%. De hecho, hay un problema, empieza a parecer un problema bastante serio en el ámbito educativo. Esto lo digo como periodista, también lo digo como profe. Sí. Porque se está haciendo... Que los chicos están hablando como el chat GPT. No, no, no. Hola, sí, estoy preparado para contestarte como un especialista de rock. Es que el chat GPT se transformó medio en el rincón del vago. Claro. Entonces buscan... A más que abierto. Pero copian y pegan. Entonces, no está mal usar la herramienta. La herramienta es buenísima. De hecho, ustedes la han usado acá. Es fantástica la herramienta. La herramienta está muy bien. Ahora, cualquier herramienta, si vos la usás mal, no te sirve de nada. O sea, si vos le preguntás algo a cualquier... Yo no confío tanto en el chat GPT, ya te lo digo. Bueno, yo... Lo he usado para laburar y nos ha arrojado varias respuestas que sigan confiando y rastreando en Google y confíen en sus propias búsquedas, chicos. Sí, es verdad. Bueno, eso pasa, ¿no? Los chicos escriben lo que necesitan, lo primero que les manda, lo mandan sin chequearlo, sin nada y con el mismo, exactamente el mismo texto. Es que me parece que la pluralidad que tiene Google, que te tira... Cientos millones de páginas de links, te hace que vos cheques la información. Chat GPT te tira una verdad, como la única verdad, y si vos confías solamente en eso, muchas veces podés errar. Esa es la cuestión, me parece, ¿no? Exactamente, pasa por ahí, exactamente. Bueno, empieza a haberte problema, que nos encontramos con muchos trabajos, porque por ahí la herramienta viene utilizada. De hecho, nosotros hoy presentamos un podcast en la escuela, que muchos de los grupos usaron Chat GPT, pero lo usaron como base de la investigación. O sea, lo tomaron como un parámetro y después eso lo reafirmaron. Siguieron investigando, modificaron los textos, los adaptaron al lenguaje de ellos, y ahí sí es útil, porque vos tenés una base sobre la cual trabajar, y después hacés las modificaciones pertinentes. Entonces sí te suma a nivel educativo, a nivel académico. Bueno, nosotros, ¿qué decisión tomamos? A partir de esa nota que salió, salimos a la calle a preguntar a la gente si conocían Chat GPT, si lo usaban, si lo habían usado, si les interesaba su uso y demás cuestiones, para ver si esto es una cuestión que se da solo en el ámbito académico y educativo, o si se extiende al resto de la sociedad, al resto de la comunidad. Concretamente la pregunta es, ¿usás Chat GPT? Esto también está, por supuesto, en tusradios.com.ar, donde pueden encontrar la encuesta en este momento. Y las opciones que le dábamos es, sí, lo uso habitualmente, lo uso ocasionalmente, no, no me interesa, o sea, lo usé, pero no me interesa, lo conozco, lo usé, pero no me interesa, o directamente, no sé de qué se trata. Esas eran las opciones que nosotros le brindamos a la gente en el día de ayer, cuando salimos a la calle, y estas fueron las respuestas que obtuvimos. A ver. Yo lo usé, pero no me interesa tanto. Lo usé cuando salió, la primera opción, que era la versión más completa, por así decirlo, pero ahora, con las actualizaciones que ha tenido, como que ha bajado mucho la calidad que tiene las respuestas. Nunca lo usé, la verdad. ¿Por qué? Nunca me interesa usarlo. Alguna vez, pero por el momento no lo uso. ¿Por qué? No lo necesito, no es una herramienta que necesite en este momento. Lo uso ocasionalmente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para trabajos, para facilitarme, ayudarme y hacerlo al menos tiempo. ¿Como por ejemplo, qué trabajo? Una tarea de resumir algo o crear algo. No sé de qué se trata. ¿Nunca lo investigaste? ¿Nunca te informaste? No, nunca lo usé, nunca lo utilicé. Lo uso habitualmente. ¿Ah, sí? ¿Y para qué lo usás? Lo uso para buscar cosas que no sé. ¿Y quedaste satisfecho con la respuesta? A veces sí, a veces no, porque es medio un juego de cómo preguntarle. No es la pregunta, sino cómo le preguntás. Directamente no sé de qué se trata. ¿Nunca lo escuchaste nombrar? ¿Nunca lo investigaste? ¿Nunca nadie te lo mencionó o nada? No, lamentablemente no. Lo uso ocasionalmente. ¿Para qué? Para buscar cosas por ahí del trabajo, algunas reflexiones sobre algunos temas. Lo uso, lo uso bastante. Lo uso ocasionalmente. ¿Para qué? Para el colegio, si me hacen una pregunta o si tengo que hacer algo. ¿Y te funciona siempre? Más o menos sí, casi siempre. Casi siempre. Recuerdo haber hecho alguna entrevista. Hicimos una entrevista de ChatGPT, ¿no? Y bien apareció con algunas personas que manejan mucho el lenguaje de la tecnología y demás. Yo te recuerdo a vos diciendo... Inteligencia Artificial, ¿quiere decir eso? Eso es lo que más me acuerdo de todo. No, entiendo como que en algún momento, digamos que los títulos sobre el ChatGPT y la Inteligencia Artificial era como que era una herramienta que se les había ido de las manos a quienes las crearon. Como un virus de laboratorio, ¿viste? Bueno, sí. Bueno, era un poco así. Tanto se le fue de las manos que lo rajaron al que lo creó, por ejemplo. Los mismos compañeros, a Sam Alman, y ahora volvió igual y me parece que los va a rajar a los que lo habían rajado a él. Hay mucho en tensión en los desarrollos. Y controlada. Claro, los desarrolladores no están tomando nota de lo que esto implica a nivel social. Entonces hay gente que está muy preocupada y hay otra gente a la que no le interesa nada porque es un gran negocio. Entonces, los grandes negocios, cuando hay grandes negocios, hay algunos... Che, busqué la definición de sapo y me tiró la de jirafa. ¿Cuánto ganaste? Mil dólares, no importa. Perfecto, métele. No hay política como de... Bueno, de hecho firmaron una carta, ¿te acordás? Los titulares de alguna de las empresas que desarrollaban Inteligencia Artificial. Que seguramente no estaban metidos en el negocio. Porque empieza todo a caer en tela de juicio. A tequiversarse un poquito, ¿no? Exactamente. Bueno, yo voy a blanquear algo de la encuesta que hicimos en el día de ayer. En un momento tuve que apelar a bajar el promedio de edad de los encuestados. Porque si nosotros apuntábamos a un 30 para arriba, el promedio de uso de chat GPT bajaba considerablemente, casi que el 80, 90% era, no sé ni de qué me hablas. Pero a nivel de estudiantes secundarios, crece muchísimo. Considerablemente, está bien. Muchísimo. O sea que lo están utilizando. Lo están utilizando, fundamentalmente los más jóvenes. De hecho, había posteos ayer en Twitter como para redondar esta idea de docentes que decían, tomé un examen, tomé una prueba, tomé una prueba no, pedí un trabajo práctico final, hicimos un trabajo práctico final. Y el pibe, no hombre, y Curso puso chat GPT noveno a, no, boludo. Es que dice, el 80% de los trabajos que estaban hechos con chat GPT eran todos iguales o muy parecidos y era muy evidente. Y el problema reside ahí, en que no está mal usar la herramienta como una base de búsqueda. La cuestión es confiarle el 100% de lo que dice la herramienta sin considerar su uso. Uno de los que nos mencionaba, la respuesta decía, a veces me funciona la respuesta y a veces no, porque depende mucho también de cómo pregunto. Exactamente. De hecho, hay varios truquilios para poder utilizar el chat GPT. Respondeme como si fueras tanto o tal. Un profesor de ciencias naturales. Ahí va, entonces ahí obtenés una respuesta completamente distinta. Entonces hay muchas funciones. No es un buscador convencional. No es un buscador convencional, entonces la recomendación es esta. Fundamentalmente los más jóvenes que están escuchando en este momento, no dejen de usarlo, pero sepan que lo tienen que usar bajo determinadas condiciones. Y el resto de la gente que lo conoce, está bueno que lo experimenten. Su propia escritura, me parece. Me parece que uno cuando busca en Google, cuando se refugia en un libro, es también hacer su propia conclusión de lo que uno está leyendo y poder escribir. No perdamos el ejercicio de la escritura y de la creación de una idea, de una introducción, de un nudo, un desenlace, una conclusión sobre alguna temática en particular, que me parece que es lo importante. Que cada cual, cada persona, más allá de que el tema es uno, podamos escribir de manera diferente. Lo que en comunicación se denomina estilo. Que cada uno tiene su propia identidad, su propio estilo. Es un poco eso. Y también, como comentario, ya para cerrar, chicos, chicas, los profes nos dábamos cuenta. Los profes nos dábamos cuenta. A veces hacemos como que no, por alguna cuestión, para agilizar algún plan. Como Chachi, te hablan neutro, chicos, aparte. Si dice pues, es una palabra que vos no utilizás mucho habitualmente. Entonces no la vas a escribir. Si vos no la usás, no la escribís. Entonces, como un indicio. Cambien pues por E, bro. O por qué, qué sé yo, a la boca de la vuelta. A ver, la recomendación es, investiguenlo. Es una herramienta que puede ser muy útil, pero no lo tomen como la verdad revelada, como la última verdad revelada de la historia de la humanidad, porque a ese nivel no va a funcionar. Y a las más grandes que todavía no lo han usado, investiguenlo un poco porque puede darle alguna herramienta, puede darle algún uso. Para mí también lo raro que tiene ChatGPT es que no tiene, digamos, refugio de utilización de fuente. Uno cuando busca en Google te tira la fuente, te lleva un diario, te lleva una noticia, te lleva un paper, te lleva a alguien. Qué comentario periodístico, ¿eh? No, pero claro, porque el ChatGPT te habla el ChatGPT y no sabes de dónde lo sacó. No es que te cite una fuente. ¿Fuente ChatGPT? Es ChatGPT, entonces, cuando, es verdad lo que decís, cuando vos lo utilizás como una verdad revelada, andá a echarle la culpa a ChatGPT después. Claro, después cómo lo explicás. Entonces, bueno, eso. Aquellos que lo están utilizando, sepan que está bueno usarlo, pero bajo determinadas condiciones. Y aquellos que todavía no lo han usado, no saben de qué se trata, investiguenlo un poco porque puede llegar a estar bueno. Esa es la recomendación. En el ámbito educativo y académico se usa muchísimo, fuera del ámbito académico y educativo, se usa realmente muy poquito. Bien, en lo laboral también, ¿eh? En lo laboral sí. Y tengan cuidado que en algún momento se agota. Exactamente, sí, porque Eterno no va a ser. Y la verdad revelada no es. Y no sé. Escribime un... Escribile un poquito. Escribime un artículo sobre una carnicería. Ahí te va a tirar tres artículos. Después ya. Estudiá periodismo porque vas a estar complicado. En todo caso, antes de publicarlo, léelo, rechequearlo. Exacto, cambié algunas palabras. Adáptalo. Y a partir de ahí, me parece que se puede llegar a utilizar. Gracias, Pacho. Por favor, me gusta.